Como me toque la primitiva. Como nos toque la primitiva. Como me toque. Como me toque. Si me tocara. Si me toca la primitiva. Chávez. Si me toca. Como me toque. Pero... No sabemos que es ese... Pero no tiene pinta de ser barato. Como me toque la primitiva. Hay que jugar a la primitiva.